que lo que vieja madre la vieja se va de aventura con nosotros y en tres días celebrando cumpleaños en 2.3 kilómetros a la izquierda por peatonal la rata le encanta dormir visitó sitio que yo nunca he ido ni sé cómo llegar pero gps me guía con quien es de que súper honda y uno con el barco bonito eso para allá y quedamos lejos de guaragua una preciosa es agua muy fría como una nevera para los que no saben llegar yo tampoco pero queda por guaragua después cuando llegan a jugado hay unos preguntas primer peaje de la autopista de los haitíce para guaragua una zona militar esto da como un poco de miedo esta cosa madre en 4.3 kilómetros la vuelta a la derecha bueno ya estamos en barra quito pero para que lo que pasan tú esa vaca no vayas a querer cachufla me son demasiadas y mira cuántas vacas qué lindas qué lindas qué lindas yo no quisiera que me toquen mi guagua tú es el vaca quisiera que ve vaca mire se desvían algunas un ejército de vaca un vaca de vaca mira para adelante un vaca de mierda me va a chocar la guagua pero esa vaca me quería chocar la guagua tú no viste le pasó unos momentos después estamos un pueblo que le llaman paraguay como el país dice que ya estamos cerquita mira cómo se ve qué lindos pero estos son unos chalcos bonitos hay un chalco bonito está bonita el aguamadre no están tan frío no están tan frío y y y y y y y ¡Vamos, vamos a buscarlo! Mira que lindo se ve la montaña al lado de uno Se ve bonito La famosa Laguna Cristal Mira eso, mira eso, mira eso Ay, 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 esa agua es tan azul, tan azul Mira las líneas, las cristalinas y azul Hay una laguna y esa no es todavía Bueno, esto es bonus gente, esto es otra lagunita azul pequeña que vamos a explorar ahora ¿Prata amarillenta? Se ve azul el agua, está buena Hay que ver si está fría ¿Qué fue doña? ¿Eso no es un baño? Parece que era un baño, pero no es un baño Una laguna azul Y esa no es la laguna todavía, es una de ellas Y la gente aquí normal, mira haciendo su cocinadito y su vainito Ajajaja Pero la grande, grande de que está para acá atrás La laguna ruta Bueno, llegamos a la zona de la laguna de Cristal Ya, hay un letrero que dice Cristal Y la laguna está justo ahí adelante Entonces ahora vamos a ver dónde nos parqueamos para luego bajar Pero la laguna de Cristal es lindo Madre, llegamos La cabaña es rica Mira que hay mucho sitio entretenimiento Lo único para acá no viene gente acá Se ve la laguna y allá va ¡Wow! Lindísimo Caramba, pero ya está una yola ahí Sí, para darle el paseo Eso es hermoso ¡Ay Dios mío! ¡Qué belleza! Es linda, mamá Eso es lindo Está escondida así para acá, para lo lejos En fin, tú siempre quieres moverme Llegamos a la famosa laguna azul, señores Ya siempre Llegamos a la famosa, pero que la laguna no es famosa todavía ¿Qué lo querés? ¿Tú te quieres meter para allá? Sí, pero se ve que es súper grande para allá Oh, por eso es la idea Que sea cuando se parece como la laguna Dudú Pero un poco más aterrizada en el piso ¿Te das cuenta? Yo creo que Esta no se va a meter a dañarla Vámonos para acá, venga Vámonos para acá, venga Vamos a tirarnos de la cosa esta Oh, pero yo voy a cruzar por aquí arriba, mi loca ¿Tú te vas a tirar? Pero deja el localizo afuera, rata amarilla ¿Primero? Es la primera vez, pero si se van a hacer romper Eso no se va a romper, deja eso ahí Tírate, estoy bien alto para margar eso Deja la chancleta, ratón Dale, tírate ¿Es hondo o no? ¿Hondo o no? Eso no tiene fondo Eso no tiene fondo, loco Tírate, ratón Tírate ¿Cómo viene el donga usted? Oh, tírate ¿Pero es hondo o no? ¿Cuándo dé la vuelta? No, tírate No, no llega hasta allá, no juega Está bacano ¿Pero y esos botes para qué son realmente? No, pero aquí te dan vuelta y te llevan para allá Para abajo O sea que Pero eso se mete para allá adentro ¿Qué hay para allá adentro? A ver, entonces llega el camino ¿Pero qué hay para allá? Está bonito el agua azul Vamos, 13, tírate Entonces, ¿cómo es? Sánchez ¿Cuándo vayas? ¿Qué le hicieron aquí? No veo el nombre Y Villarríe Vale Por ahí llevan a un maimai ¿Por ahí? Ajá Y ayunas Explícale que ese hace video Vengan a maimai, ayunas, salgas, amanas Van a la maimai ¿Tú a ese sitio? ¿Pero se dura mucho yendo por ahí no? Maimai no dura Una hora para ir Ey, viachi ¿Para venir a la misma hora otra vez? ¿Dos entonces? ¿Para venir a 20 minutos? ¿Para ir a venir? Eh, bueno ¿Por qué queda atento al palito que va, verdad? No, no, es un motor de agua Ah Eh, viapio, ¿se conecta tan lejos por ahí? Porque hay muchos caminos Eso se conecta a ese mismo río Se conecta a Ayunas Ayunas Yo digo que Ayunas se conecta al maimai Con este directamente no vas a ir maimai Este se conecta a Ayunas Pues lo vamos a tener en cámara, gente Vamos a darle para allá Para esa aventura Ok, ahora nos vamos a dar la vuelta en el bote A ver qué no sé con esto ¿Qué tiene aquí la vi Systems? Como que hundimos A una nueva aventura estamos Ya jeje Ey Jeje Yo estoy en un ladito aquí Por eso es de la huelga Vamos a ver Sí pero estoy estrechito este camino parece como si estuviera seco pero ya yo me di en ese camino y saben que los botes caen aunque es muy bonito que el de Zuduba porque el de Zuduba y el de Zuduba aquí tiene que haber jaidas que fue madre? aquí tiene que haber muchas jaidas que te dijo? es que el hueso como que esta bonito pero graba esta grabando todo ahora hay que ir con cuidado se pone así abajito jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje hay pilas de botecitos madre aquí la gente vive de la pesca con el caco pero uno oye lo que vio es que por aquí se iban por puerto rico se van todavía por esta vía ojo pero estamos en una vía histórica entonces la vía de puerto de día madre en serio que nadie tan bruto nosotros somos turistas pero la doña viene de aventurera la vía de adiós Se acabó el grande de hace rato, pero aquí está como ciego. Mira esa maticca de la madre. Me parece de coco, pero puyan. Y ya estos brazos más. Martinete. Ay, Martinete. Es mejor que se quede por aquí para que no se ponga el gato. Ok, ya conectamos. Este parece que hay una ya tan grande. Claro, esta hay una madre. Mira, aquí hay un mundo. Vean aquí que dicen. ¡Guau! 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 Ahí en la vuelta, pero no sé si se va en el lago coreano. Estamos en el Amazonas Dominicana ya. ¡Guau! 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 ¿Cuándo le dimos en One para atrás? Ya nos vamos a atrás. ahora tenemos turbulencia un saco mami para nada esta recogiendo yo bebe esta agua que se bebe esta agua del manantial esta difícil eso de esa piedra sale algo pero esta si es cristalina esta que se ve saliendo de ahí de esta agua se puede tomar no de esa no mami esta el manantial allá donde esta yo quiero llenar la botella mira esa cristalina esa que sale de ahí se ve doña usted quiere inventar mucho para que usted quiere beber de esa agua dígame quien sabe si esa agua en serio esa agua le da un par de años nítido hasta yo quiero doña la doña quiere beber del agua de la juventud ahí esta a mi me gusta toda esa agua esta purificada ay señor bendice esta agua mata todo germen mata toda bandera yo no me la bebo ni loco para eso lo compro amén amén a que le sabe agua buena buena y fresca doña pero fresca es un ching ese era el agua esa es la única que sentía y el agua de la llave uno no la purificaba tampoco eso es ahora eso es ahora y el agua de la lluvia también ok no fuimos entonces yo me crié nadando en ese río fue unos momentos después bueno yo voy a hacer snorkel aquí mira cuántos peces hay ahí en esa orilla peces mire ahí hay pila de peces ya no ya hicimos la aventura bueno señores ya la vieron conmigo vamos finia dale ahora los tigres se van a tirar de aquí me quedan como 10 minutos de batería tengo para adelante paga todos los tigres paga todos los tigres ahí paga paga todos los tigres paga no tenemos mucha casita una cantidad paga 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 me Adivina quién viene para acá. ¿Quién es Fidel? Hey Fidel, graba para yo tirarme. Sigue inventando. Ahí vamos. Vamos a tirar. Bueno gente, visitamos la famosa Laguna Azul. Mirenla allá atrás, qué linda es. Le vamos a dar un día de día. Está muy linda. Es muy limpia. O sea que la gente la han tratado bien. Nos vemos en otra aventura. ¡Suscríbete al canal! Gracias.